Este es SNS Noticias, las noticias que usted quiere ver. Tuluá fue una de las cuatro ciudades donde se llevó a cabo una capacitación de desposte del cerdo. Los asistentes fueron tan solo 40 carniceros del municipio. Por Colombia, ligamos a la asociación de porcicultores de nuestro país. En todo Colombia realiza cuatro capacitaciones como esta. Teniendo en cuenta diferentes gestiones y resultados que nosotros hemos mostrado, digamos de trabajo con los carniceros, el tema de las inscripciones que ellos mismos han hecho, han escogido una de estas cuatro ciudades como Tuluá. Es así como el día de hoy se está realizando con un suizo, el señor Steven Kalkinzini, está realizando una capacitación donde está enseñando el desposte del cerdo como tal. No se invitaron a todos los carniceros del municipio, se invitaron, digamos, a 40 carniceros específicamente, que son de los que, de acuerdo al seguimiento que nosotros hemos venido y las tareas que hemos adelantado con ellos, pues son los que mejores están en temas de cumplimiento de normatividad, en buenas prácticas de higiene. Manipulación del cerdo y técnicas del corte fueron algunas de las temáticas que se enseñaron en esta capacitación. Hemos aprendido cosas muy importantes para, sobre todo, el manejo de los cerdos cuando llegan a Matadero, de ahí lo llevan a el frío, la cadena de frío que se debe manejar, y el desposte de los cerdos que es importantísimo. De todas maneras, ya conocemos ese tema, pero pues no se pierde nada con actualizarse, porque hay cosas nuevas y hay que aprender lo nuevo que hay. Hay que innovar, mejor dicho. A esta capacitación también asicieron personas provenientes de la capital Vallecaucana. Este es SNS Noticias, las noticias que usted quiere ver.